Con el cano de serenata, del murmullo que llega junto a la clara luna de plata. Románticas canciones de mis abuelos, con perfumes de cebas de naranja, de ciles y vuelos. Con perfumes de cebas de naranja, de ciles y vuelos. Amor, dolor, reír, vivir, vivir, es todo lo que encierra mi serenata. Oye la niña linda así, por ti se canta.